Y así es la vida, toda la amor, cuando nos ha rezado, toda la luz, toda la luz... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos un nuevo programa de Onda Barricada. Hoy vamos a tratar un tema que está candente. Y como invitado tenemos a Agustín, que es un compañero que trabaja en Salud Responde. Y ahora nos va a contar un poco que en el transcurso de estos meses y de estos años donde está trabajando, cómo funciona ese servicio. Hola, Diego. Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya uno no sabe cuándo empieza, porque el Onda Barricada sabemos cuándo empieza, pero nunca sabemos cómo va a acabar, que es lo interesante. Aquí intentamos, como todos los que nos estéis viendo, las que nos estéis viendo, darle voz a los que muchas veces se ocultan, porque no les interesa a mucha gente. Y en este caso yo creo que va a estar muy bien el programa, porque hay una diferencia con el resto del programa. Y es que, si observáis, somos tres personas las que hay. Normalmente siempre hay cuatro, hay seis, pero hoy ha sido tres. Porque hemos visto tan interesante lo que nos tiene que contar Agustín y hemos visto tan interesante que todo el mundo sepa, sobre todo aquí en Andalucía, se sepa qué es lo que pasa con el 116, o sea, con Salud Responde, que bueno, pues vamos a empezar este programa y seguro que alguno y alguna se echa las manos a la cabeza de lo que va a escuchar, ¿verdad, Leo? Vaya, sí. Pues mira, vamos a empezar con la primera pregunta que sería, Agustín, acláranos un poco, porque creo que hay confusión con esto del 112, 061, que a Salud Responde. Pero una cosa, Leo, yo, porque claro, nosotros lo conocemos, pero ¿quién es Agustín? Porque no se conoce Agustín. Bueno, Agustín, ¿por qué crees tú que te hemos traído a ti? Bueno, ante todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por habernos invitado. Pues yo creo que me habéis traído aquí hoy para que os cuente las cosas claritas de lo que se está haciendo un poco en Andalucía con el sistema sanitario y contexto del COVID. Como decía Leo, ¿quién es Agustín? Bueno, pues Agustín es un representante sindical de la CGT en dicho servicio, en Salud Responde. De acuerdo. Bueno, y ahora ya que los conocemos, empezamos a preguntar. Leo, ya es todo tuyo para que pregunte. Bueno, pues explica nada, Agustín, que es el servicio de Salud Responde. Bueno, Salud Responde a grosso modo, por lo que todo el mundo lo conoce en Andalucía, que no lo conocen por Salud Responde, es por el teléfono de la cita previa. Tú vas a llamar teléfono de cita previa y te damos la cita con el médico, te damos la cita para la vacuna o, bueno, o te dábamos antes de todo esta hecatombe que habéis montado el COVID. Es un servicio multicanal de la Junta, donde atendemos desde la libre lesión de hospital hasta las voluntades vitales anticipadas, llevamos teléfono del tabaco, teléfono de información de SIDA. Bueno, nos elevamos un total de 23 carteras de servicio. Ya digo, la inmensa mayoría por lo que nos conoce es por la cita previa para el médico de cabecera y la cita de laboratorio y especialista. Trabajamos en sintonía y constante contacto con los servicios del 061, a los que derivamos llamadas cuando son urgencias. Y, bueno, el 112 es otro servicio, igual que nosotros, público, también se dedica a la emergencia, pero están ellos encaminados a otro tipo de emergencia. Las nuestras son las sanitarias. De acuerdo, ahí lo que se ve, y yo creo que es lo que sorprende muchas veces cuando hablamos con gente de los servicios públicos, que son servicios públicos, pero la titularidad de ese servicio público se le pasa a una empresa privada que gestiona con dinero público, bueno, esos servicios los gestiona con servicio público. Así que, yo no sé si en el caso de Salud Responde eso es así, pero seguro, estoy segurísimo de que tú me vas a decir quién hay detrás de esto de Salud Responde. Y yo ya te pediría, si acaso, una cosita, y es que me digas qué es lo que aporta la parte pública y qué es lo que aporta la parte privada, si es que fuera privado. Así que, todo tuyo. Te regalo los oídos a ti y a los que no están viendo, a los que no están viendo. Efectivamente, no te equivocas. Esto es un servicio público, estamos gestionando las citas sanitarias del SAC, del Sistema Público Andaluz, como te decía, las médicas de hospitales especialistas, voluntad y tal, y al ser un servicio público, como tú bien dices, está subcontinuado. Esto es, la gestión de las nóminas de los trabajadores pertenece a una empresa privada. ¿Qué aporta cada parte? Pues, mira, poco menos que... Es un chiste, porque nosotros, nuestro edificio es de la Junta, está gestionado por la empresa pública de emergencia, EPEC, los teléfonos son de la Junta, los muebles son de la Junta, los ordenadores son de la Junta, todo es de la Junta. Lo único que pone la empresa privada es la gestión de nuestras nóminas y nuestro tiempo. Pero, a ver, esto quiere decir que tenemos una empresa, para aclararnos esto, porque yo creo que, claro, como es tan raro, pues lo aclaramos para ver si yo me aclaro, y yo creo que esto es lo que se entiende igual que yo. Estamos pagando un dinero a una empresa privada para que ponga a unos trabajadores, como si fuera una empresa de trabajo temporal, para que actúe esa empresa sin gastar nada, lo único que se beneficia de poner unos contratos al servicio de un servicio público, que debería tener trabajadores con carácter público en toda esta historia, porque se entiende que además es una cuestión, hombre, que no estamos gestionando cualquier cosa, estamos gestionando la salud. Es decir, una empresa que gana dinero a costa del dinero y la salud pública. ¿Y qué empresa es? La empresa concretamente se llama Illunion BPO, porque es un conglomerado de empresas, para que no entendamos, esto viene de una fusión del Grupo 11, y para no meternos en sus momentos que ya teníamos una historia inicial en el Congreso y en el Parlamento, por esto que decías tú, que ya presentamos un informe en el que se demostraba que al año la empresa privada se llevaba, se embolsaba en torno a un millón, un millón y pico de euros simplemente por gestionar nuestras nóminas, pues cuando nosotros les decíamos me hacen falta un EPI, un EPI o un TACO. ¿Cuánto has dicho de beneficio? Al año, un millón, un millón y pico. La subcontrata sale por dos años, la licitación, y el número final que nos salía, todo esto aproximadamente, nos salía entonces porque no sabemos el tema de los bonus que tienen, cuando hay campañas y demás, que también les inyectan más dinero, pero las cuentas que echamos y que presentamos en el Congreso estaban en torno a eso, al millón, al millón anual. Y todo esto simplemente por eso, por gestionar las nóminas, porque le pedíamos a la empresa CASCO y nos decían que eso era la Junta. Nosotros, como institución sindical, le pedimos un local y unos medios para poder desempeñar las labores sindicales, y nos decían que eso era de la Junta, que depende de ellos. Le pedimos reposo a pies que faltan en algunos puestos y eso corresponde a la Junta. Todo corresponde a la Junta y ellos, pues, mensualmente nos dan nuestra nómina. Entonces, sí, hablando, claro, es un mal gasto de dinero público. Cuando tú subcontratas algo es porque te vas a ahorrar un duro, pero si encima de que estás subcontratando algo es porque te está saliendo más caro, pues, a lo mejor soy muy tonto, pero que alguien me lo explique eso qué sentido tiene. ¿Será que cobráis mucho más que un empleo de la Junta? Porque, claro, quieren dar los beneficios a vosotros. Pues, mira, hay confusión con esto de los servicios, del servicio público, porque cuando nos llaman los usuarios y las usuarias, pues, dicen, claro, es que vosotros los funcionarios y tal, pues, mire usted, señora, o señor, nosotros somos empleados de una empresa privada y cobramos el sueldo mínimo que nos dan, lo mínimo, si pudieran darnos menos, menos nos daban. Antes decíamos que éramos mileuristas, ahora ya difícilmente llegamos a los mil euros siquiera. Vaya, pues, me has comentado que la infraestructura sí que es de la Junta de Andalucía. Todo. Y me consta que habéis tenido bastantes problemas recientemente, aparte del problema que tuviste en 2008, que ahora no lo vais a contar, porque nosotros, aunque estamos ardía, todo el mundo no tiene por qué saberlo. Falta presupuesto, esto nos está afectando algo, que nos cuéntanos qué es lo que ha pasado en estos días y nos ponen en contexto. Pues, mira, el motivo exacto tampoco lo sabemos, porque, una vez más, la respuesta que tenemos siempre es la callada. Nosotros preguntamos y preguntamos, pero aquí nunca nadie dice nada. Efectivamente, en 2008 hubo unas inundaciones bastante graves, se paralizó el servicio durante unos días, empezó a salir agua por el cuadro eléctrico del ascensor, en una parte de la sala también caía. Y, bueno, en aquel entonces, según dicen tanto la empresa como la Junta, como EPE, aquello se arregló. Pero, os sigo insistiendo, a día de hoy, el CGT o el Comité de Salud, que pertenecemos también y están nuestros compañeros, no hemos recibido un documento ni hemos recibido un informe donde nos digan qué se ha arreglado allí ni nada, no han dicho que está bien. Pues, a raíz de aquello, nosotros seguíamos viendo que caía una gotita en algunos sitios y, efectivamente, este verano, pues, ya ha salido por otro lado. Se rompió la tela fáctica del techo, como el techo de piedra, las piedras cayeron por abajo y, conforme iban cayendo, pues, iban rompiendo escayolas, falsos techos y demás. Por suerte, por suerte, las dos veces no ha habido que lamentar ningún daño personal, únicamente, exclusivamente, daños materiales. Pero parece ser que tanto la empresa privada como a la Junta, mientras no haya ningún herido ni pase algo grave, vamos tirando, porque eso se supone que lo han arreglado. Pero a nosotros nos da la sensación de que han hecho otra ñapa y que cuando vuelva otra vez a venir la lluvia y venga el mal tiempo y tal, si no sale por ahí, va a salir por otro lado. ¿Por qué vosotros no estáis haciendo teletrabajo? ¿Sais en plataforma? No, nosotros, Salud Responde es una sola sede central para toda Andalucía, estamos ubicados en Jaén, y en un principio se planteó el tema del teletrabajo, pero no sabemos bien, una vez más la callada de la falta de información, no sabemos bien por qué, le parece ser que los equipos informáticos, los técnicos, no hacían posible el teletrabajo, y entonces pues tuvimos que estar encima de la empresa con nuestro delegado de salud para que se cumplieran todas las medidas de seguridad que establecía el gobierno en relación al COVID, que también nos costó pelearnos un poco porque, una vez más, para que nos entendamos, parece ser que para esta gente somos números, somos como la película de Matrix, estamos enganchados a nuestro pinganillo cogiendo el teléfono y mientras esté así, yo no soy una persona, soy una máquina, y entonces a base de peleas, a base de peleas, estábamos allí, se adaptó el centro porque hubo que adaptar otras salas del edificio para poder dar cobertura a todo el volumen de llamadas que estábamos teniendo. O sea, que en definitiva vaya a tener la situación, la situación con la que os encontráis. No la hemos aburrido. No, yo veo que no. Hombre, a mí me resulta curioso que se trate así o se pueda estar así en un servicio tan importante. Además, un servicio que se demuestra importante, por ejemplo, ahora con el tema este del COVID, que yo creo que desde el primer momento habéis sido indispensable. Entonces, para vosotros, ¿qué ha significado esto del COVID? Porque esto, yo creo que le cambia en un servicio como el vuestro, en Salud Responde, donde habéis salido por todos los medios, para que os llamen, para que, bueno, que habéis resuelto muchas papeletas. ¿Qué ha significado para vosotros esto? Porque aquí se habla de muchos héroes, mucha heroína y parece, pero yo creo que es que aquí sí ha habido mucha gente implicada en que esto salga bien. ¿Para vosotros qué ha significado esto de estar ahí al pie del cañón durante el COVID? Principalmente para nosotros ha significado convencernos de que somos un servicio esencial y, es más, le voy a dar una idea a quien nos esté viendo. Esto es un servicio que incluso no estaría de más pensárselo, exportarlo a toda España. Es un servicio que está aquí en Andalucía, en Cataluña hay un servicio parecido que además está un unido, es 061, Salud Responde, y es más o menos lo mismo, pero junto con los compañeros del 061, es decir, todo el tema sanitario pasa por una centralita de operadores. Para nosotros el COVID ha afianzado el trabajo que diariamente hacemos las compañeras y los compañeros. Nosotros cuando estalló todo esto del COVID al ser un teléfono de información sanitaria aquí en Andalucía pues rápidamente todo el mundo nos buscaba. Nosotros hemos tenido colas de llamadas de estas dos horas al teléfono esperando para que le atiendan y te estoy hablando que por turno podíamos estar casi casi 100 personas atendiendo llamadas a destajo. Ha sido tal la aluvión de llamadas que como además el teléfono salía publicado en distintos medios tanto autonómicos como estatales nos han llegado a llamar durante toda la pandemia nos han llegado a llamar gente de Galicia de Tenerife de Toledo de Madrid y la lástima que nos daba era que nos decían que es que éramos el único teléfono que contestábamos que llamas porque claro cada comunidad tiene sus competencias de sanidad cada comunidad lo ha gestionado como buenamente ha creído entonces si no estabas aquí en Andalucía no te podíamos decir exactamente cómo lo estaban haciendo ellos y lo remitíamos a su comunidad y nos decían que es que éramos los únicos que contestábamos al teléfono contestando llamadas de toda España aparte de las de Andalucía entonces nos ha servido para decir efectivamente esto es un servicio esencial y un servicio que es necesario ¿por qué? porque cualquier canalización de cualquier emergencia que surja ahí hay una plantilla diariamente que con su profesionalidad atiende todas las llamadas toque hoy de esto mañana de lo otro o pasado de lo que sea porque si en algo se ha declarado la plantilla de salud responde es en la capacidad de adaptación que tiene hoy estábamos dando cita y estábamos cambiando de hospital y mañana eran todos síntomas pandemia vacunas test PCR y eso era el cambio diario o sea entrabas tú por la mañana a las 8 y a las 10 tenías una operativa distinta y la asimilabas sobre la marcha y la modificabas y a diario a diario a diario eso el coronavirus y el salud responde a su puesto y se pone de manifiesto la importancia y la necesidad de un servicio como este vaya curioso la verdad que no tenemos en cuenta muchas de las cosas que os pasan y entonces ahora mismo a nivel laboral ¿cuál es el estado actual del servicio? bueno a nivel laboral no sé si decirte que casi peor que a nivel de pandemia a ver me explico nosotros cuando empezó todo el tema de la pandemia y vimos el volumen de llamadas que recibíamos lo primero que solicitamos a la empresa fue una contratación máxima de todo el personal para que estuvieran todos los puestos ocupados y aún así no dábamos abasto hay plataformas externas que se dedican a una pequeñita parte de lo que es la cita previa y ya es de última se les formó y se les amplió también la plantilla para que pudieran atender también este tipo de llamadas entonces a nivel laboral partiendo de la lucha que llevamos muchos años diciendo que hay compañeros y compañeras que llevan 10 años con un contrato de 8 horas de 16 horas o de fines de semana que yo siempre le hago a todo el mundo la misma pregunta que todo hay que trabajar por supuesto y hay que librar pero a ti que te digan que vas a entrar en un trabajo donde tu horario es sábado y domingo sábado y domingo sábado y domingo hasta que te quieras ir del trabajo hasta que te echen que no es por nada pero hombre que precisamente esos dos días son cuando están las famosas BBC a boda, bautizos y comuniones y a todo el mundo se le casa un hijo o a todo el mundo hace la comunión un sobrino una sobrina y tú sabes que si o si tú trabajas todos los sábados y todos los domingos son contratos a fines de semana contratos en los que ponen turnos que te reducen 5 minutos para no pagarte un plus de transporte porque si sales del turno a las 12 te pago plus de transporte pero si sales a las 12 menos 5 ya no te pago plus de transporte y hasta las mismas horas es ir buscando apretar al máximo apretar al máximo y las condiciones pues bueno ahora mismo con creo que se contentan con cumplir las normas básicas de protección que hay pero a nivel de salud laboral tenemos unas instalaciones que no no insonorizan para nada cualquier persona que nos esté viendo y haya llamado alguna vez a salud responde para pedir una cita o para pedir cualquier gestión sabrá de sobra que se está enterando de todo lo que pasa en la sala de lo que está hablando el compañero o la compañera de al lado con su usuario porque es que se oye todo está muy mal insonorizado y los compañeros los que están contratados a 16 horas a 20 horas están hasta el día 25 hasta el día 28 hasta el día 30 sin saber si al mes siguiente le van a dar una ampliación o va a tener más ahorras de contrato o va a volver al básico es un sin vivir porque claro tú te puedes hacer una idea si te dices yo todos los meses voy a cobrar X me hago una idea pero si no sé lo que voy a cobrar este mes no sé lo que voy a cobrar el que viene porque subo bajo subo bajo eso crea una inestabilidad y un miedo terrible una cosita has dicho bueno todo el mundo debe entender que cuando hablamos de 8 horas hablamos de 8 horas a la semana no de 8 horas sí, perdón no, no es lógico yo te he entendido pero yo siento que yo soy el que interpreta las cosas a lo mejor una cosita has dicho volver al básico volver al básico que es el básico volver al básico es que si tú tienes un contrato de 8 horas pero resulta que por H por B has estado 6 meses ampliado por X motivos pues cuando pasa esos 6 meses que has estado cobrando vamos a poner normal no tiras cohetes y ahora después de 6 meses cobrando eso normal el día 28 el día 30 te dice que el mes que viene ya no tienes ampliaciones que vuelves a tu jornada básica por la que te contrataron que es a 8 horas a la semana con lo cual de cobrar X pasa a cobrar creo que las compañeras compañeras están 8 horas creo que llegan a cobrar ciento y pico doscientos euros al mes más no cobran tú me dirás a mí una familia con ese sueldazo una familia no eso no te da ni como dice para los chavalitos jóvenes para irse a irse de huelga o sea que esto es pero de qué cantidad o sea cuántas sedes hay de salud responde aquí en Andalucía y más o menos de cuántos trabajadores estamos hablando y trabajadoras la sede la sede de salud responde tan solo hay una una sede central para toda Andalucía ¿vale? somos unos casi trescientos en plantilla entre administración operación coordinación y supervisión de hecho cuando se nos cayó el techo aparte de que ya estábamos con el COVID si alguien tuvo la mala suerte de tener que necesitar al médico en esos días se quedaron veinte personas veinticinco personas para toda Andalucía veinticinco personas de mañana y veinticinco personas de tarde para cubrir las llamadas de toda Andalucía eso no había Dios que lo aguantara vamos las colas de llamadas eran horrorosas y perdona se me ha ido ¿cuál era la pregunta? no, eran los trabajadores los trabajadores que estaban ahí ah, las sedes las sedes son las que trabajáis vale salud responde solo tiene una sede que está en Jaén somos casi unos 300 en plantilla para toda Andalucía luego aparte no recuerdo bien porque eso va ya en una licitación aparte y nosotros no entramos en esa representación no sé exactamente no recuerdo si había dos o tres plataformas externas que una estaba en Sevilla que creo que cerraron otra estaba en Málaga y la otra no recuerdo si estaba en Granada o en Cádiz esas plataformas externas únicas y exclusivamente se dedican a la cita previa para el médico no hacen ninguna de las otras 22 carteras de servicio que llevamos ellos solo dan cita previa salud responde la segunda opinión médica la RVA la vuelta vital los cambios de hospital todo eso está en Jaén que me va a permitir Diego y Leo que os voy a hacer una puntualización que siempre me gusta hacerla porque es que no lo entiendo y mira que yo no soy de Jaén la sede está en Jaén yo vivo en Jaén en una ciudad que al final me ha acogido y ya estoy enamorado de ella entre otra cosa porque mi mujer es de Jaén pero no deja de ser curioso que la sede de salud responde está en Jaén todo se gestiona desde Jaén y cuando nos pusieron el número de teléfono porque antes había un 902 que había que pagar como las líneas especiales fue la primera batalla que tuvimos la CGT por fin lo conseguimos que lo pusieran como porque hacer un servicio público no entendíamos por qué había que pagar a un precio especial pusieron un teléfono fijo teléfono provincial y nos sorprendió muchísimo que el teléfono que pusieron era un 955 que era un prefijo de Sevilla y digo pero por qué tiene que poner el prefijo de Sevilla si estamos aquí en Jaén digo con lo bonito que es Jaén digo tendrán alguna historia porque esté tú allí ¿no? no bueno eso son las cosas las cosas que se llevan hay que hay cosas que no se entienden por ejemplo a mí me llama mucho la atención esto que habla de no solamente que está licitado vuestro trabajo además que se han licitado para apoyaros otras dos licitaciones ha llegado a haber cosas o sea son cosas totalmente totalmente incontrolables y a los que le resultará porque al final todo esto tiene mucho que ver con la atención a los usuarios que bueno aquí desde onda barricada habla gente y dirá bueno vosotros trabajáis el tema el tema laboral y tal no no también trabajamos intentamos dar información y bueno y que nos cuenten cosas sobre los usuarios de esos servicios públicos porque entendemos que es completamente necesario que un servicio público tenga que ver con la atención a personas y bueno con la atención de lo público entonces ahora mismo con todo esto del COVID que si se os cae el techo encima y tenéis suerte yo me imagino que os darán un casco a lo mejor con un EPI estaréis mirando al techo para que no se os caigan yo me imaginaba esa tenía esa imagen en la cabeza pero en definitiva ese servicio público que se da que se pagará se paga como oro en paño o sea que se paga mucho más de lo que se debe para que una empresa ilunion de la ONCE una empresa privada a todas luces se forre bueno el usuario el usuario que reciba cambio cuál es ahora mismo con respecto al usuario se supone que vosotros os dirán atenderlos bien no nos vamos a encontrar con lo que yo odio siempre con lo que yo odio siempre de que coges el teléfono y te tiras tres horas o escuchando una musiquita que te la vuelvan a reponer o teclando 500 cosas aparte de decirle de todo a la máquina porque odio odio la máquina que no me entiende y que encima le está quitando dinero a un trabajador o una trabajadora que tiene que mantenerse vivo para que una empresa que está harta de ganar dinero siga ganando más dinero entonces yo lo odio entonces como yo lo odio pues no sé ahí cómo lo cómo lo resolver y el caso es que bueno cómo es el estado actual con respecto al usuario cómo es el estado actual de de vuestra o sea de vuestros servicios de salud responde Diego si te lo tengo que resumir con una palabra diría vergüenza pero me voy a quedar mejor con con preocupación preocupación por por la calidad que están teniendo los usuarios como tú bien dices se están gastando mucho dinero público en un servicio que a nosotros a las compañeras a la plantilla y a mi nos da la sensación de que se está dejando abandonado a la ciudadanía entre otras cosas porque primero desde salud responde desde que empezó el COVID únicamente nos dedicamos al COVID y a las citas telefónicas lo demás se suspendió todo pero bueno ahí también entrará en las autoridades sanitarias que dirán hasta dónde y hasta dónde pero es que ahora ya estamos en la nueva normalidad y se han empezado a retomar algunas actividades por ejemplo pues ya sí podemos hacer citas para la voluntad de hospitales anticipadas ya podemos hacer cambios de hospitales otra vez para intervenciones quirúrgicas pero la cita telefónica sigue estando todavía no se dan citas presenciales y y la verdad es que me ha hecho gracia me reía por no llorar porque cuando decía lo de la maquinita han puesto ahora un contexto de que se cayó el techo y demás para poder cubrir las necesidades del servicio que ya te digo es para toda Andalucía solo está en Jaén y recibe la verdad muchísimas llamadas entre otras cosas también por la atención que dábamos se encuentran que ahora tienen la maquinita que ya no es solo que le tengas que hablar es que ahora te pide que para darle una cita tienes que ponerle en el teclado o el DNI o la tarjeta sanitaria yo no discuto que tú Diego tú Leo o yo cojamos el móvil y nos manejamos y al final de cuentas como tú dices te peleas con la máquina pero al final tarde o temprano algo saca pero hay en Andalucía muchísimas personas muchísimas muchísimas mayores y no tan mayores que a lo mejor les pasa como a mí que odian el móvil no quieren el teléfono simplemente no se enteran y cuando tienen que andar con la máquina a nosotros nos han llegado a llamar llorando y mira usted que no me entiendo con la máquina que la máquina no me da la cita y yo necesito que mi médico me llame y cuando tú decías Leo o dirán que atenderlos bien y tal sí lo que nos dicen es que vamos rapidito rapidito a derivar que hay cola y hay que atender a todo el mundo entonces te da una sensación de impotencia cuando te llama la gente y te dice quiero una cita para la vacuna de mi hijo de mi hija y aquí todavía no se han activado desde salud responde antes la gestionábamos pero ahora mismo solo damos cita y le dice tiene que llamar a su centro de salud y los centros de salud los pobres están colapsados están colapsados telefónicamente y en atención pues lógicamente no dejan entrar quien no puede en solo la urgencia y además la junta Andalucía tiene ahí un servicio con una plantilla de profesionales que están deseando de volver a la actividad que están deseando yo le cojo el teléfono le tomo los datos yo llamo al centro de salud se hace todo telemático no hay que ir en persona y vamos funcionando pero es que estamos hartos de escuchar como la máquina no me entiende porque la máquina no te puede explicar que la agenda de tus médicos está bloqueada o que tu médico no está y el sustituto lo tiene todo completo o que directamente el centro de salud no ha puesto agenda la máquina te dice que no hay cita y no hay cita y punto y tú ya no sabes qué hacer y al final nos acabas llamando a nosotros y han molestado a los usuarios en hacerles doble trabajo cuando se podían simplificar las cosas muchísimo y la plantilla estamos un poco con miedo cuando han dicho lo de la licitación precisamente ahora en junio el 30 de junio cumple la licitación de salud responde y el consejero de salud en su día el 5 de septiembre anunció que el 061 de salud responde iban a hacer servicios internalizados nuevamente para que fueran públicos de verdad y tuvieran un ahorro para las arcas públicas y desde el 5 de septiembre cumple el 30 y aquí no sabemos nada hemos preguntado y nos han dicho que van a hacer una prórroga forzosa entre el COVID y todo que a la carrera hasta septiembre a ver si en septiembre o octubre pueden tener una nueva licitación y nosotros estamos hartos de decirles señores que dijeron ustedes que el servicio se internalizaba que nos costaba menos que los ciudadanos andaluces lo van a lo van a a festejar que es un ahorro que se puede invertir sobre todo ahora en muchísimas otras necesidades que tiene el sistema sanitario y que aún así se empeñan en seguir engordando a empresas privadas comisionistas y no sabemos bueno si sabemos por qué por lo que todo el mundo quiere engordarla pero al final esto está repercutiendo y va a repercutir en la calidad que se le da a los usuarios y a los usuarios de Andalucía a nuestro pesar de la gran profesionalidad que tienen la plantilla de Salud Responde pues yo creo que se ha quedado evidenciado vamos se queda uno sobre todo con esta última parte con un mal sabor de boca porque claro es que te das cuenta que al final los usuarios nos quedamos quedamos presos de maquinita y hay una cosa que creo que que creo que es llamativo y es el tema de que al final tú ves cuando se habla de Salud Responde y se presume tanto de Salud Responde y se habla de tantas cosas de estas cosas nunca se habla se habla de que bueno hemos hecho una inversión aquí y todo está atendido pero claro yo es que me estaba imaginando esa persona que no da con la tecla de cómo pulsar el teléfono porque está harto ya y harta y no sabe qué hacer y lo que te dan ganas es de tirar el teléfono y tienen que tienes que recibir una cita porque es súper necesaria entonces yo creo que con esto ya nos vamos a ir nos vamos a ir quedando que creo que creo que con una persona que hemos tenido solo nos ha dado para mucho porque la verdad es que así y nosotros siempre al final pues lo que solemos hacer es bueno dar este minuto para las cosas que se nos olvidan y que nos gustaría y que nos gustaría pronunciar antes de terminar el programa como te la vamos a hacer Agud pero antes la vamos a hacer a Leo para que tú te la pienses entonces Leo ¿cómo te quedas tú con esto? yo me quedo un poco más pues bueno como siempre te sorprende y no te sorprende porque yo creo que con cada programa vamos viendo cada vez más las deficiencias que tenemos en los presupuestos y el reparto que hay de nuestros impuestos que pagamos quiero decir me imagino a mi madre cogiendo un teléfono para pedir cita y creo que se muere porque lo primero es que es muy mayor y no sería no sería lo suficientemente capaz de cojar un teléfono para pedir una cita si tiene que hacerlo ella a través de una máquina entonces yo partiendo desde ahí un servicio público que estamos pagando entre todos que lo derivan a ser y privado para que se enriquezcan unos pocos si pasamos a la parte de poniendo en peligro la salud de los trabajadores de las trabajadoras de una plataforma donde se cae un techo que también es propiedad de la Junta de Andalucía que ahí también entre la parte del presupuesto que está destinado a salud pues se ha quedado un poco pues diciendo realmente no están tomando el pelo si nos pensamos que que esto va a seguir siempre podamos hacer algo está en nuestras manos quejarnos ya ponernos a una y decir no nos toméis más el pelo vamos a luchar y vamos a repartir bien realmente los presupuestos vamos a destinar trabajos públicos a trabajadores públicos me quedo con muchas muchas incógnitas y la verdad que todo me apoya a un tipo que imagino que os sentiréis súper indignados todos haciendo teletrabajo y precisamente las personas que estaban con un trabajo que es de primera necesidad dar cita previa dar cita intentar derivar a la gente lo máximo posible al médico a su atención y encima estabais en plataforma poniendo en peligro vuestro trabajo vuestra salud etcétera yo me quedo con muy mal sabor de boca pensar que esto existe y os dejo la palabra vosotros pues nada Agus un minuto tiene bueno te dejamos también hasta un minuto y medio incluso para que nos digas esa cosa que se te queda en el tintero que te hubiera gustado que tú preguntáramos o que te has quedado tú pues tenías que haberlo dicho pues es todo tuyo ahora mismo para que hables de lo que tú creas y consideres que tienes que ver la verdad que la gracia por la invitación creo que no se me ha quedado mucho en el tintero entre otras cosas porque si queréis hablar de salud responde podemos estar horas y horas y horas porque con toda la cartera de servicios que llevamos y con todo lo que ocurre día a día sería un no parar el dinero está ahí el consejero lo anunció únicamente nos queda pedir que cumpla su palabra de una vez que ahora tiene la oportunidad que se acaba la licitación y que simplemente tenga que coger y decir no hay más empresas privadas esto lo gestiono yo porque todo es mío porque el edificio los muebles los ordenadores los teléfonos todo es de ellos lo único que en vez de darnos la nómina a la empresa que nos la dé la EPEM o que nos la dé la Junto o a quien le toque darnos la nada más que eso que va a suponer un ahorro y que la verdad que lo miren y que les pregunten cómo se pueden arreglar las cosas a los que están día a día porque si tú preguntas en un despacho y voy a hacer otra puntualización te pueden decir que un servicio como el de teletraducción que es uy perdón que es otra de las cosas que llevamos que si queréis otro día hablamos de ello es un servicio del que están dando por ahí el número donde sea sobre todo en Málaga para que reciba llamadas porque realmente teletraducciones con personas extranjeras pues ahí las justas las necesarias ni más ni menos pero se ve que si tú estás en un despacho y haces una búsqueda de bueno esta línea cuántas llamadas ha tenido tantas al mes uy esto va muy bien esto tiene que seguir adelante cuando son datos falsos son datos falsos y la realidad es que cuando nos llama el 061 porque tiene una urgencia de alguien asfixiándose y que no habla español hasta que conseguimos contactar con la empresa de teletraducción que es otra subcontrata de la subcontrata si no se ha muerto nadie hasta ahora es porque no ha querido porque el tiempo ha tenido el dinero está ahí los medios están ahí y por favor que no se deje caer más la calidad del servicio que se le está dando a los andaluzes y a las andaluzas se ha demostrado que este servicio salud responde es muy necesario es esencial y es lo que está diciendo para cualquier cosa de estas no está de más que lo puedan exportar al resto de comunidades se podrían llevar una alegría te quita asistencia personal que es de lo que se trata ahora de que no haya mucho contacto y se gestionarían todas las servicios muchísimo más ágiles pero hay que tener las ganas pues sí pues la verdad es que yo creo que con lo que has dicho queda todo queda todo muy claro yo voy a hacer esta reflexión final porque es que me quedo me quedo cuanto más programas hacemos y más gente tocamos de diferentes campos sobre todo tocamos mucho porque nos afecta mucho este malgastar el dinero público y malgastar el dinero público no porque porque contrate trabajadores y trabajadoras que son necesarios sino porque se puede contratar a esos trabajadores y trabajadoras con mejores condiciones pero sin que haya una empresa intermediaria que su única función sea sancionar a trabajadores y trabajadoras que es lo que hemos visto ganar y recaudar dinero al final y por supuesto no dar un mejor servicio ellos sí aprovechan claro está después la parte pública que anuncia que será un muy buen servicio cuando estamos viendo que no es así entonces claro yo mi reflexión es que yo creo que es la que se ha podido ver a lo largo de todas las entrevistas en qué estamos gastando el dinero en qué estamos gastando los recursos cómo se está considerando a los trabajadores y trabajadoras cómo se les se les está maltratando porque no creo que sea normal tener contratados para unos servicios tan importantes tener contratados a personas a ocho horas a la semana que no pueden vivir no pueden gestionar su vida de ninguna manera no existe una fijeza en el empleo o sea no creo que eso se lo merezca a lo público yo que soy una persona que le gusta precisamente todo lo que es lo público bien gestionado creo que se está gestionando mal y ojo esto no lo decimos no lo decimos ahora porque claro ahora que dice ya es que lo decíamos antes porque Agus lleva tiempo y cuando estaba el PSOE criticábamos denunciábamos como CGT toda esta historia ahora que está el PP también el PP y Ciudadanos y bueno y la extrema derecha que está pero no está pues igual dime, dime había una PNL como eso aprobada por los que ahora gobiernan y después de la PNL una moción también aprobada por los mismos a favor de que el servicio se reinternalizara pero se ve que cuando han llegado ahora a gobernar se le ha olvidado todo lo que votaron se le suele por eso te digo que al final nos encontramos un maremán de cosas que siempre al final es lo mismo se acaba licitando se empeoran los servicios lo vamos a licitar le damos más publicidad sigue siendo igual sigue siendo peor todavía a los trabajadores se les trata a los trabajadores se les trata mucho peor y nos cuesta mucho más dinero pero se camufla y no es cuestión de un partido ni dos partidos es cuestión de una forma de hacer política que tiene mucho que ver con que bueno si nos ponemos a mirar los papeles que aparecen por ahí en A, en B y en C pues empezamos a ver que están siempre las mismas empresas curiosamente las que licitan y las que contratan oye qué casualidad que esté en eso incluso podemos ver quedate tú yo sería mal pensado yo sería mal pensado si en todo esto al final yo pudiera haber sacado imagínate que el PSOE en su tiempo hasta iba a los congresos en alguna ocasión o en más de una a hoteles de Ilunion que no sabemos ni cuánto le costaría hasta podía ser mal pensado no sé si el PP también se va a congreso a congreso en determinadas historias pero no voy a ser mal pensado voy a ser simplemente y la reflexión va por ahí sencillamente todos los que nos estáis escuchando y las que nos estáis escuchando ¿vosotros creéis que es normal gastarnos tantísimo dinero regalar un millón y pico a una empresa que no pone absolutamente nada ningún valor añadido por la que le contratamos que lo único que hace es contratar mal a trabajadores y trabajadoras en precario para llevar un servicio que es necesario ¿es así como queremos que se desarrollen los servicios públicos por parte de la CGT esto no es así lo que creemos es que los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en lo público trabajen como trabajadores y trabajadoras públicas así que despedimos vamos a despedir esto de onda abarricada con ese pensamiento si queremos que se gaste nuestro dinero para público de nuestros impuestos y nuestra historia para dárselo a ganar a cuatro pulanitos y pulanitas que se levantan por la mañana y lo único que hacen es mirar cómo va la bolsa porque han invertido en bolsa o si preferimos que realmente ese millón y medio vaya destinado a mejorar el servicio que los techos no se caigan y que las maquinitas hombre que desaparezcan un poco esas maquinitas y que nos atiendan por fin de una manera perfecta así que muy buenos días buenas tardes y buenas noches y esperamos y esperamos que este programa os haya gustado como creo que nosotros hemos disfrutado haciendo hasta luego muchas gracias adiós la vida ¡Suscríbete al canal!